Bienvenidos a la entrega de premios a lo mejor de la música regional mexicana. Premios de la Radio 2013. ¡Comenzamos! 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 ¡Que viva el amor! ¡Viva la grandeza que hay en nuestro alrededor! ¡Saúl Hernández en los premios de la radio! ¡Comenzamos! Y de las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como luchar con honra deshonestida Hay que hacer un poco bueno y no a la oportunidad No hay nada como luchar con honra deshonestida 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 No hay nada como luchar con honra deshonestida